Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que hace algunos días, como ya les había mencionado, pues José Joel convocó una conferencia de prensa para dar a conocer su nuevo, sencillo, éxito, lo que sea, y salió a relucir que posiblemente después de terminar con la demanda que hay entre Sarita y Sara Salazar, podría comenzar un proceso legal en contra de Manuel José, pero exactamente qué es lo que le está demandando, se supone, según él, que lo que quiere es hasta quitarle su nombre, ya que él sigue en lo mismo de que él utilizó el nombre de José José para promocionarse y darse a conocer, y no solamente eso, sino que usa la misma letra que usaba para promocionar su nombre, José, se puso José por el cantante, y también según él, pues ha adquirido mucha popularidad por utilizar el nombre de José José, siendo honestos, José Joel ha utilizado el nombre de su papá para darse a conocer también, y aún así, aún con todo, si tú no tienes talento, si tú no tienes una luz o carisma o algo por el estilo, así seas el hijo de quien gustes y mandes, pues no vas a tener el mismo alcance, por otro lado, el nombre de Manuel José está registrado como una marca propia del mismo cantante, así que no puede decir que está utilizando la marca de José José para promoverse, y puede utilizar la misma o el mismo diseño de letras, si así lo quieres, pero pues eso no implica que un diseño de una letra le pertenezca a tal o cual persona, imagínense que tuviéramos que pagar derechos por utilizar la letra más común para nuestros trabajos o tareas, al final lo que le molesta es el alcance que ha logrado a nivel internacional, porque siendo honestos, a José Joel solamente lo conocen en su casa, ustedes que opinan al respecto, comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal, seguiremos informando, muchísimas gracias.